Como se ha hecho desde el inicio de la administración, en Cajeme se continuará trabajando en las acciones para la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, sostuvo el presidente Faustino Félix Chávez. Reconoció que el dictamen que dio la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, viene siendo un incentivo para continuar generando acciones que permitan evitar que la mujer sea violentada física y psicológicamente. Hoy el Instituto Municipal de la Mujer de Cajeme es una realidad, tiene personalidad jurídica propia, tiene su propio presupuesto, su propio patrimonio y eso le permite también una autonomía para emprender acciones encaminadas, no solamente en prevenir la violencia hacia la mujer, sino también en promover su desarrollo y otras acciones que viene empujando el instituto. Indicó también que hoy en día es una realidad en Cajeme el Centro de Atención a la Mujer, víctima de la violencia, así como el Centro de Justicia para la Mujer, el cual también apoyó la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano. De igual forma, recordó que su administración fue más allá al promover un presupuesto con perspectiva de género. Este año, el 2017, el ejercicio fiscal se está llevando a cabo con asignaciones presupuestales para programas en cada una de las dependencias que van enfocadas a fortalecer el desarrollo de la mujer. Esto quiere decir que cultura, que deporte, desarrollo social, desarrollo urbano, todas las dependencias, la presidencia municipal, todas las dependencias tenemos programas enfocados a impulsar el desarrollo de la mujer y sobre todo en algo muy importante, que es apoyar a seguridad pública y al Instituto Municipal de la Mujer en prevenir la violencia intrafamiliar. Hay que señalar que dicha comisión declaró improcedente para Cajeme la alerta de género, mas sin embargo, Faustino Félix Chávez sostuvo que si hay o no esa alerta, lo importante es generar acciones que permitan prevenir la violencia intrafamiliar y erradicar la violencia de género en el municipio. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.